Si alguien conoce bien a Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, es Estefan Medina, defensa de los rayados, quien vivió una época dorada en el Atlético Nacional de la mano del profesor, por lo que dijo estar dolido por el trato que ha recibido su extimonel de parte de la afición y un sector de los medios. Tuve la gran oportunidad de trabajar con el profe, lo conozco muy bien como persona y como profesional, sin duda alguna es un tipo trabajador. Nos duele realmente a las personas que somos cercanas a él, el trato que le dan, pero así es el fútbol y a veces es cruel, comentó el jugador cafetalero. Medina, quien fue multicampeón en el conjunto verdolaga bajo la dirección técnica de Osorio, no tiene duda de que el entrenador tiene la capacidad de dar los resultados al frente del tri, para cambiar la opinión que se tiene de él y señaló que solo quien no conoce bien al timonel colombiano, no sabe de su capacidad. Seguramente con toda su jerarquía, con todo su trabajo va a demostrar lo contrario. Si hablas con los jugadores que en este momento tiene en la selección, todos hablan maravillas de él, creo que eso es lo más importante. El que no conoce a Osorio no sabe del potencial que tiene, con eso nos quedamos, ojalá tenga la oportunidad de cambiar estas cosas que tiene el fútbol que no son tan positivas y que pueda dar los resultados necesarios para que la gente entienda la capacidad de trabajo que tiene, expresó. Añadió que también en Atlético Nacional, Osorio implementó la rotación de jugadores, algo que fue aceptado y bien recibido por parte de los futbolistas, quienes vieron los buenos resultados de su ideología de entrenamiento y juego. Sí, nosotros cuando él nos dirigió también nos cambió esa mentalidad, para nosotros era nuevo y como jugadores maduros lo entendimos, lo asimilamos y eso a un grupo lo consolida, todos son importantes y finalmente los resultados se dan. No sé cómo sea el tema de selección, quizá tiene menos tiempo de trabajo, él seguramente lo sabe, pero creo que México está creciendo y tuvo la oportunidad de poner a jugadores jóvenes que tienen calidad y que van a crecer, eso va a ser positivo para México, concluyó.